¡Suscríbete! ...chicando más más de 100 de valor al fondo así es la recalcó cuando después se preguntan cuando va a surgir esta posibilidad cuando todos den a la teoría ¿quién va a surgir esta posibilidad? vale, es bueno el resultado pero, recordad que ustedes son los que están son los que están son para mí están, los que están ellos son los que no están no son porque así tenemos que dar la posibilidad vamos a empezar vamos a ver el paciente por qué puede venir con una enfermedad escenaria puede venir al consultor externo puede venir a la emergencia y quiero que se lleve la idea cómo hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica puede ser de varias maneras puede ser que elijas diferentes problemas no importa no importa que llegues al diagnóstico, entiendo yo puede ser que venga por edema ya les he dicho ya les he dicho cuando enfrentamos al edema tenemos que describirlo es un paciente que viene por edema dice que ha empezado por los pies le ha ido ascendiendo piedras, más menos, etc. que aumenta en el reposo del día que con el reposo en cama se acuesta se acuesta y al día siguiente amanece con menos edema porque se levanta a orinar varias veces cada lobo primero ¿qué edema es? es un edema generalizado ¿qué estoy haciendo? estoy delimitando los problemas y eso es lo que ustedes deberían hacer las historias que me envían pésimas sí, creo que habría que hacer una clase para enseñar, hacer comentarios de las historias clínicas creo que están esperando llegar a la medicina interna que les haga pasar vergüenza al profesor para hacer comentarios adecuados y no hay un buen comentario sino una buena un poco diagnóstico un poco semiológico y eso es lo que tienen que hacer alguien ha identificado un problema ¿qué es? ¿qué edema? lo describo y concluyo ese edema ¿qué? generalizado al tener edema generalizado puede ser cardiaco, hepático, renal por desnutrición y situaciones especiales mil sedemas en este caso yo me veo tentado a decir ese edema que he revisado es renal eso es lo que digo es renal ¿por qué? porque está comprometiendo el rojo es un edema no inflamatorio ya tengo ahí ¿qué tengo? edema renal ahora ¿qué necesito? para decir que es edema renal es por enfermedad renal crónica necesito buscar el producto sobre el volumen urinario ver que hay disminución del volumen urinario ya tiene oliguria menos de 500 cc por día y en emergencia menos de 0.5 cc por kilo hora pero ¿cuántas horas? una hora es insuficiente ¿cuántas horas? ¿has tenido la clase de utiliza renal aguda? todavía ahí tienen que preguntar pero una hora pero una hora es insuficiente oliguria oliguria menos de 160 y anuria ya menos de 50-60 debería ser 0 pero así es el concepto ¿qué más tengo? bueno, hasta ahí estamos ¿qué tiene? edema generalizado de características renales el tema de características renales más oliguria ¿cuál es mi conclusión? estoy frente a una insidencia renal yo no sé si es aguda o si es crónica ¿qué necesito? ¿qué es lo inmediato? para decir no a mí me parece que esta la insidencia renal es crónica ¿qué necesito? de todo ese compromiso multisistémico ¿qué necesito? ¿yaya? ¿qué busco? anemia busco anemia entonces le pregunto es más les amigo ya me cuesta viéndoles las piezas las mucosas que está pálido ¿y de qué se va a quejar? de fatiga se va a quejar de aumento del sueño de palpitaciones todo en relación a anemia si yo tengo que el paciente tiene anemia además de edema diminución del volumen urinario y además tiene anemia eso está para enfermedad renal crónica ya que a la IRC ahora se le dice ERC eso sería lo clásico así la medicina es fácil ¿por qué? sería muy facilísimo y la medicina no es fácil hay que hacerla fácil es otra cosa pero ustedes no van a encontrar la medicina fácil se hace fácil la medicina si tienen más anemia crónica normocítica normocrónica o sea con BCM el volumen corporal medio normal es de 80 a 70 litros con la ayuda del hemogramo normocítica normocrónica una hemoglobina corporal media de 27,31 picogramos con la ayuda del hemogramo pero eso es fácil yo le preguntaré que puede haber ERC en la medicina crónica sin anemia esa es la pregunta ahí quiero verlos quiero verlos en esos escenarios iniciales quiero ver en los escenarios menos frecuentes ahí se ve al torno en los escenarios menos frecuentes que dice puede haber ERC sin anemia si claro en los primeros estadios en estadios que ahorita vamos a ver en estadios 2 1 y 2 pueden obtener anemia sin embargo lo más frecuente es que lleguen ya en estadios ya modelados para arriba lo más frecuente es encontrar anemia luego ya una vez que estoy haciendo el diagnóstico de ERC porque tiene desde el punto de vista clínico siempre tiene edema generalizado digestión polímero urinario y además anemia la triada esa es la triada ustedes deberían tener en sus apuntes todas las triadas que tiene la medicina ¿las conocen? la medicina tiene muchísimas triadas y algunas con alto valor predictivo positivo con alto valor predictivo negativo la triada de ERC es enema olimuria y aden esa es la triada una vez que yo ya digo es una enfermera tengo que buscar un gran síndrome el gran síndrome urénico coronico un paciente que llega a la emergencia tiene ya ERC y tiene un cuadro de síndrome urénico crónico ¿qué es lo que más llama la atención de ese paciente? dos llama la atención dos aparatos o sistemas ¿cuál es? el digestivo porque está vomitando uno que vomita vomita y el otro es el del sistema nervioso que está con tendencia al sueño o está desorientado esta sintomatología de la urenia es mejor tolerada por la ERC y menos tolerada por la ira ¿por qué? porque el ERC tiene tiempo para adaptarse se han adaptado a urenia es la manera que se manifiesta con menos intensidad que en ira esa es otra diferencia si tienen duda ya le pueden hacer un barrido ecográfico para ver el tamaño de los muñones si está disminuido menos de 10 cm confirmado eso es crónico y la corteza menos de 30 mm confirmado eso es crónico lo contrario va para ira también hay excepciones puede haber ERC con muñones de tamaño normal o grandes si ¿en qué enfermedad sería ERC con muñones de tamaño normal o grandes? Poliquística ¿cuál? Poliquística ¿qué dice? ¿quién quiere suya? ¿quién quiere suya? con muñones o de lo que va a decir ¿quién quiere suya? Sería aminodosis por artista reumatórica. Un caso que hemos visto hace poco con los alumnos. Luces, luces. Es una mujer de 52 años. De 52 años. Que viene por un mes. Sin el recono sentido. Ha perdido 10 kilos en un mes. 10 kilos en un mes. Y tiene el decedente de elitiazis renal derecha. Y a partir del kilo está con dispersia severa con llenura precoz. Con un poquito se llena. Está aumentando. Síndrome constructivo. Tiene anemia. Una anemia de 7. Una anemia casi severa. Anemia glucocítica. Serropénica. Síndrome constructivo. Anemia severa. Serropénica. En las imágenes se encuentra. Anemia gran. Un riñón grande. El lado derecho. Y las imágenes de los cálculos. Solamente está grande en el derecho. No en el izquierdo. ¿Cuál es su diagnóstico? Y una paciente que está en mal estado. Así como nosotros decimos que se la nota tóxica. ¿Qué quiere decir que se la nota tóxica? Que parece que tuviera una infección. Está con respuestas. Respirando rápido. Está con la quicardia. Con una paciencia dolorosa. Con la quicardia. ¿Cuál sería su diagnóstico? Podría pensar, en primer lugar, una hidroalifrosis. Por la presencia de cálculo. Pues un riñón grande. Era un derecho. Pero estaba en mal estado. Estaba con la quicardia. Con la quicardia. Con la quicardia. Estaba con fondolencia. ¿Qué es? Porque la uria y la arterina estaban normales. ¿Cuál es su diagnóstico? Y no se le podía. Intocable. Tocaba así. Tenía mucho dolor. En el flanco derecho. ¿Ya no se va? ¿Qué piensan si tienen una masa en el flanco y está dolorosa? ¿Qué piensan? ¿Qué? Indocable. ¿Qué piensan? Eso es lo primero que tienen que aprender acá en aparato urinario. Lo primero que hay que conocer. Una masa, si hay un par o un flanco. Si yo estaba muy sensible. Habla de sensibilidad exquisita. ¿Qué sospecha? ¿Qué? ¿Con qué? No sé. Así que tenía varios abscesos en esa riñón. En el otro es absceso renal. Sí, sí. Y el absceso renal se comporta de esa manera. Baja de peso. Disciplina. Todo lo que se había acentuado hoy. La respuesta es como la mayoría. Disciplina. Para hacer un ejemplo. ¿Qué? Esas son las causas de... Señores grandes. Todo lo que ustedes han mencionado. ¿Sí? De hablar. Todo lo que ustedes... Ya sabían. Ahora sí. Una vez que hemos hecho nuestro enfoque... Y eso es lo que ustedes... Quiero que aprientan. Pero es lo clásico. Esa es la definición. No me gusta eso. Yo quiero que ustedes se pongan en el escenario. Como si estuvieran ahorita. Como hacen en otras universidades. Los ponen ahí. Porque son simuladores. Pasan en consultorio. ¿Qué haces? Y te doy los instrumentos mínimos necesarios. Lo quisiera que se hiciera con ustedes. Que no esperen todavía. ¿Cuándo va a ser consultorio? Acompañando al profesor nada más. Y el profesor de consultorio no explica nada. Porque... ¿Qué se puede explicar? Se hay que atender al paciente rápido. Pero yo creo que... Se utiliza la imaginación. Y se pone en el consultorio. ¿Cómo puede hacer el diagnóstico? De... Enfermedia renal crónica. Y la gracia es un diagnóstico temprano. Porque... Si ya estamos con la paliestra rosa. Estar con la... La pacis erematosa. Cualquiera hace el diagnóstico. Los diagnósticos se hacen oportunamente. Eso ya ve... Evidencia... Que tan preparados están. Entonces una vez que ya tenemos eso. Vamos a la definición. ¿Qué es enfermedad renal crónica? Y en pocas palabras. Ya... Intuyo que hay una incidencia renal crónica. Intuyo que hay una disminución del filtrado cromerular. Es una normalidad estructural. O funcional. Que persiste por más de 3 meses. Es el tiempo. Si esta asoemia. El paciente elevado a uri de creatinina. Por alguna razón. Ha elevado a uri de creatinina. Si eso persiste por más de 3 meses. Ya se considera como enfermedad renal crónica. Y están viendo acá este recuadro amarillo. Desde el punto de vista del laboratorio. Hay marcadores. Que te van a indicar si hay daño renal. Marcadores. Uno es la pérdida de alumina. Más de... Ya saben que la alumina moderada es de 30 a 300. Se debe perder menos de 30. Y la no es lo que se llamaba microaluminuria. La microaluminuria. La microaluminuria actualmente se llama aluminuria moderada. 30 a 300. Lo que se llamaba macroaluminuria ahora se dice aluminuria leve. Perdón. Se ve. Más de 300 miligrantes. Me fijo en el examen de orina. En el sedimento urinario. Yo, ¿qué voy a buscar en el sedimento urinario que me evidencie daño renal crónico? Y una de las falencias que tienen ustedes que no tienen el curso al humano de patología clínica es una gran deficiencia. Pero yo como alumno la subsano. Y como la subsano volviéndome autoridad. De tal manera cuando ya llegue ese curso ya yo me voy a pasear. Porque por necesidad, a veces aprendemos más por necesidad. Y aquí hay una necesidad de saber interpretar los exámenes de orina que todavía la universidad no le da esa herramienta. En el sedimento, ¿qué busco? Cilindros. Cilindros. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son acumulación de proteínas. ¿Dónde se producen esas proteínas? En los tubulos renales. ¿Y por qué tiene forma de cilindro? Porque adopta la forma de la luz del tubo. Un cilindro básico es el cilindro transparente. ¿Cómo se llama? Cilindro yalino. Esa es la matriz. ¿Cómo se llama la proteína más importante de los tubos renales? Se llama proteína de TAM, porfa. El cilindro yalino es el cilindro básico. Se agregan gránulos. Cilindro granuloso. Se agregan leucocitos. Cilindro leucocitario. Cilindro hemático. O sea, hay gránulos rojos y así, etcétera, etcétera. Y hay un cilindro, de todos estos cilindros, hay un cilindro que evidencia el daño renal más crónico. Si le dicen eso, pues es una pregunta de examen en el futuro. ¿Cuál es el cilindro que está indicando daño renal ya avanzado? Se llama cilindro serio. ¿Por qué? Porque el cilindro serio se sintetiza o se produce con los detritus de los demás cilindros. Buscamos alteraciones electrolíticas, sodio, potasio, calcio, magnesio, bueno, la biopsia, la histología, las imágenes, ecografía, la tomografía, etcétera. Ya tenemos definición y tenemos marcadores de daño renal. Y actualmente cuando hagan la clase de distinción renal aguda, hay marcadores muy interesantes que ustedes deberían ya conocer de esa tecnología. Marcadores que si le pido una prueba y está aumentada, yo puedo decir que el daño renal es a nivel de tubo de contorniado proximal. ¿No les parece maravilloso que una prueba dice que el daño está en el tubo de contorniado proximal? No, hay otros. No, el daño está en el tubo de contorniado proximal. Existen esos marcadores. Y me gustaría responderse a nuestro profesor cuando hace incidencia renal aguda. No se debe subestimar al alumno. No, pero sí, son de esa melodía. ¿Por qué no están hablando? Son de esa melodía, veo, papá, papá, leo tres cosas y me voy a hacer cosas más importantes que estar con ustedes. No, yo no pienso de esa manera. Pero por lo menos acá, dos, tres que están interesados en esas cosas, ya me parece importante. Me gustaría que la mayoría les interese a las cosas. Ustedes, año 2018, están ya, deben involucrarse en una medicina molecular. No exageren, por favor, no exageren que el signo de Fullmetal, ¿a quién le importa el nombre del signo, por favor? Bueno, algunos, de esta formación no he visto, pero el anterior, que me viene con el signo, esa cosa ya pasaba de moda. Y esos apellidos tan difíciles de Europa, pues, este, de Oriental, o de los judíos, ya no. Ustedes tienen una simología más evolucionada. Tienen que meterse en la parte molecular. Ustedes quieren destacar, marcar la diferencia. Tienen que conocer ese curso que de repente no les simpatiza. Inmunología, o sea, la inmunología tiene que ir en la mano con la clínica, ¿verdad? A mí me interesa, a mí me interesa, personalmente, se me hace interesante la inmunología, si es que la veo con la clínica. Se me hace interesante la farmacología, si es clínica. Se me hace interesante la radiología, si es una radiología clínica. Si no, no. Me parece aburrido. Así que ustedes tienen que ver la manera, cómo salen adelante. No esperen que todo le dé la numerosidad. Si esperan ahí, van a tener sentados. ¿Qué examen evalúa el daño renal que es hospitalario? A propósito de los marcadores. ¿Cuál? ¿Cuál le parece la prueba más importante que dice? Hay daño renal. Eso de extro, intra es lo mismo. Extro, intra es lo mismo. La cosa es que hay daño renal. El sodio, la hemoglobina por la anemia, el examen de olina por los cilindros, la urea de creatinina que estaría indicando a su edad. ¿Cuál le parece? Claro, creatinina. ¿Cuál es el marcador? Es creatinina. Sin embargo, yo les preguntaría, creatinina, creatinina es un buen indicador de inspecencia renal? No. ¿Temprana? No. No. La creatinina no es un buen indicador de disminución temprana de filtrado de la urea. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la depuración de creatinina ha disminuido a la mitad, 50%, la creatinina recién está llegando a 2 miligramos. Y en los varones es normal hasta 1.5 y en las mujeres hasta 1.2. Bajó a 50 y recién está llegando a 2. Se les pasó. No se confía en la creatinina. ¿Por qué? Porque al inicio, si bien es cierto, la creatinina se exclita menos, pero se sigue eliminando. ¿Por qué? ¿Por dónde se puede seguir eliminando la creatinina? Si se está filtrando menos. ¿Por dónde se sigue perdiendo la creatinina? También por vía renal. ¿Y cómo? Si la filtración ha disminuido. ¿Por dónde se mete la tubula? Por el mecanismo de secreción. Se mete por secreción a nivel del tubulo contornillado proximal y por ahí se sigue perdiendo. Por eso que al inicio no se lea. Me gustaría que se acuerden de este punto para que disfrutan con sus profesores cuando hagan nefrología en el siguiente semestre. Ese punto ahorita para discutir. Se lo dejo a ustedes. Continuamos. Una vez que tengo mi diagnóstico de ERC y he visto que hay un síndrome urénico, he resaltado el secoloctivo urénico y he resaltado la nausea sin vómitos. Tengo que buscar la causa. Y la causa más frecuente, o entre las más frecuentes, está la dos primeras. Diabetes mellitus que cada año está aumentando en el mundo, en el Perú y en la sierra también está aumentando. Qué preocupante, ¿no? La sierra del bastión, la sierra del bastión donde había menos prevalencia y diabetes y ahora está aumentando. Eso merece, amerita un análisis etimológico. Y la hipertensión arterial también está aumentando. ¿Por qué? Porque además de estrés, deberíamos en el mes mundial estar relajados, pero igual estamos estresados porque el Perú va a ganar, no va a perder. Deberíamos estar relajados. Consumimos mucha sal. Demasiada sal. Deberíamos consumir 5 gramos, estamos consumiendo 10 gramos de sal. Es una cuestión de estilo de vida. Y después ya, lo demás. Si es una mujer, lujos de repente, medicamentos, los aines, etcétera, etcétera. También las infecciones urinarias a repetición. ¿Qué tipo de daño pueden ocasionar las infecciones urinarias a repetición? El daño es glomerular, intersticial, tubular y vascular. ¿Qué tipo de daño? ¿Qué tipo de daño? Daño intersticial. Continúo. Esta es la prevalencia. ¿Cómo aumentaba la prevalencia de hipertensión? Y esto nada más hasta el año 2010. El tornasol 1 al tornasol 2 ha aumentado de 23.7, tornasol 1 al tornasol 2, 27.3. También se los dejo para que tengan en cuenta. En este estudio, el epidemiológico Perugía, de diabetes, se encuentra un incremento de diabetes en la sierra peruana. Lo cual también deja mucho que decir, ¿por qué? ¿Por qué se decía, ustedes, por qué creen que se decía que en la sierra había menos prevalencia de diabetes? ¿Por qué menos diabetes en la sierra? ¿Por qué? Por el frío. Se utiliza más el azúcar y por la dieta. La dieta predominio de grano. Pero eso está cambiando. Y no creo que haga menos frío. Ese cambia el estilo. Bueno, vamos a los signos. Quiero buscar al paciente para decir que hay signo de daño hepático crónico. No, perdón. Daño renal crónico. Está haciendo un paralelo con los signos que vende la cabeza a los pies en pacientes cirróticos. En este caso es urenico. Lo primero que hago es la facies. Es una facies abotagada e hipertrimentada. Se dice palidez de rocia. Y en realidad, en las zonas expuestas al sol hay mayor oscurecimiento de la piel. Y eso se debe a la formación de urocrombia. Ya tenemos hipertrimentación. Además, prurito. La urea estimula terminaciones sensitivas y el paciente va a sentir mucho escozor. Podemos encontrar huellas de rascado. Listo. Eso es la A. Y unas manchas hipercrónicas que se conocen como urenias. Eso es lo que tengo que buscar en la piel. Después, a nivel cardiovascular, voy a buscar insuficiencia cardíaca. Si tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, que tiene ericina progresiva, otocnia, recuentos crepitantes, bivasales, y diagnóstico, y incultación jugular, y diagnóstico está hecho, es insuficiencia cardíaca. Pero tengo que asociar con un ERC. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería la causa de primera mano que se les ocurre para explicar insuficiencia cardíaca en un paciente con ERC? Lo primero, son varios. Lo primero que les viene a la mente. Puede ser por... Por... Eso, muy bueno. Eso, muy bueno. Excelente. Derrame pericárdico por pericarditis pulénica. Muy bien. Pericarditis pulénica. Y en ese caso, te voy a encontrar que los libros cardíacos son bajos. De baja intensidad pulso. De baja amplitud. Muy bien. Otra, otra. Yo pensaría, la ERC, puede producir insuficiencia cardíaca sin daño en el pericardio, sin daño en el miocardio. Sí. La ERC puede producir insuficiencia cardíaca sin cardiopatía. ¿Por qué? Por retención de agua y de sodio. Hay mayor oferta para el pobre corazón. Está normal, pero con mayor oferta, entre una insuficiencia relativa, funcional. Luego, a nivel del sistema nervioso, la excefalopatía, alteración de conducta, desorientación, y puede llegar al coma, pulénica, convulsiones, coma. Y a nivel periférico, la disminución de la fuerza distal. Se va a quejar de hormigueo, de palistesis. Es poli-neuropatía. A nivel gastrointestinal, puede haber gastritis. Gastritis pulénica. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Vamos con esto. Gracias. Esa es. La doctora que está aburrida, lea el caso del niño. Pero lea para todos sus compañeros. No vas a leer. Su compañero podría leer el caso del niño. Para un de 26 años de edad, quien desde hace 6 meses, presenta cepalea, debilidad, hiporexia, náuseas, disminución de peso. ¿Hasta ahí te parece algo? Sí, leerlo, ¿no? ¿O es muy general? Muy general. ¿O algo? ¿De cuál te llamamos la atención? La cepalea, ¿qué te puede estar indicando? Es joven, de 16 años, y una cepalea hace 6 meses. Te llamaría la presión. Bueno, tal vez puede ser tensional, pero continúa leyendo. Esa es la lea con náuseas. Está bastante general. Continúa con leyendo. Continúa. Al examen físico, presión arterial de 170 a 110. Ya, ya tienen la causa de la cepalea. Ya, ¿de qué puede pensar? Esa hipertensión arterial, para valores tan altos, eso debe ser hipertensión arterial. Si es un joven, menor de 30 años, ¿qué piensas? ¿Sería una hipertensión primaria o secundaria? Tiene menos de 30 años, primaria o secundaria. No, no, piensa bien, concéntate. Concéntate. Es más frecuente la hipertensión. En los mayores de 30 años, en los mayores de 30 años. En los mayores. Entonces, cuando tú ves, a esa edad no debería haber hipertensión. Para empezar, muy joven. Pero te llama la atención. Entonces, podría ser secundaria. Que puede ser primaria, tú eres posible en medicina. Pero lo más frecuente en los mayores de 30 años, debe ser secundaria. Porque estás pensando. El paciente tiene hipertensión secundaria. La causa más frecuente de hipertensión, esta, secundaria, es renal. La está pensando. Probablemente sea renal. Continuamos leyendo. Frecuencia cardíaca, 96 por minuto. Validez, edema. Ya, ahí está. Está pensando. Que esa hipertensión, fuerza renal, ya ahí la tiene. Tiene ser edema y tiene la validez. Incluso que después está indicando que hay enfermedad renal crónica. Pero cuando ustedes, cuando uno lee un caso clínico como esto. Y ojo, que estos casos clínicos lo van a encontrar en el camino. Para el preinternado, para el examen, casos como este lo van a encontrar. En el internado, en el ENAM, que es la pregunta del ENAM, lo van a encontrar. Y luego para el residentado, también lo van a encontrar. Algunos yo suelo, por qué hablo de esas cosas, ¿no? Algunos, yo les aconsejo que se preparen desde ahora para estos exámenes. Para el ENAM de los internos, para el preinternado de salud y para el residentado, ya cuando sean médicos. Algunos me hacen caso, otros no. Recibió un mensaje, se repito, ayer por el WhatsApp, con un exalumno de psicología de esta universidad. Me dio mucha alegría. Un exalumno que tuvimos en contacto, de psicología, me dijo que había ingresado a la cirugía oncológica. Y recordaba todo este proceso, y recordaba lo que yo había pretendido. Encender esa lucecita en cada uno de ustedes. Que aproveche su tiempo. Y no es estudiar otras cosas, es simplemente utilizar lo que le da su universidad. Estoy en medicina interna. Ya pues, utilizo la medicina interna para aplicarles a preguntas. O sea, consíganse los libritos que tienen en bancos de preguntas de NAM, todos. Pero yo hago medicina interna, tengo que conocer medicina interna, todas las cosas de Cardio, de Nefro, de Arrheumato, de Hémato en la primera, y después Infecto. Ya me las tomo. Yo he terminado medicina interna y ya conozco todo esto. No han ganado tiempo. Han ganado un tiempo, pero, variosísimo. Porque cuando quieren ponerse las pilas, en el último año, ya hay otros que están más adelantados que ustedes. Me gustaría que, así como el ejemplo del médico que les digo, como tomó nota de esto. Y leído bien que el señor se palmó de frente al recinto. De frente, sí, ingresó sin perder tiempo. ¿Por qué? Porque salió el médico preparando con libros, libros didácticos que son para esto. Me gustaría que algunos de ustedes también tomen nota de esto. Y ganen bien. Eso es eso. Eso es lo que yo desearía. Ya, entonces continuamos. Estoy viendo que es una hipertensión secundaria, probablemente, ¿qué más? ¿Hemoglobina 8.2? Claro, sigue sumando puntos para la escolaridad crónica. ¿Creatinina 4? Ya está, lo que está esperando. Con 4.5, ¿cuánto estará la depuración de creatinina? Bueno, ahí la relación. Dicen, si la creatinina está en 2, la depuración está en 50. Si la creatinina está en 4, la depuración está en 25. O sea, por lo menos este paciente tiene 25. Esa es una disminución ya severa, ¿verdad? Del filtro de la depuración. Y por último, para que no queden dudas, ¿qué sigue? Voy a hacer. Y ecografía renal, riñones pequeños. Con eso no tiene dudas. ¿A qué se llama riñones pequeños? Que tiene una longitud menor de 10 centímetros. ¿Cuál es el negocio más probable? Lo tenemos. Es una disminución renal crónica que ahora se le llama enfermedad renal crónica. Lo demás no viene al cuento. Dice, en una de las siguientes causas de coma, no espera encontrar al paciente hipotenso. ¿Cuál es una causa? Incluso el paciente está hipertenso. En coma diabético, hay hipotensión. En coma urémico, no, porque hay un muestro de la presión hidrostática. En coma urémico no va a haber hipotensión. En toda la presión hidrostática. En todos los demás, hipotensión. Es un dato interesante. Es un coma urémico, como es que no altera la presión arterial. Yo les voy a hacer la pregunta en el examen. Bueno, suelo decirle a la pregunta. Si ustedes son bien los seres, no me creen, se meten en problemas. Si me creyeran, dirían, bueno, así de fácil es, marcaría. Hacía una pregunta en un caso clínico, así como este en el anterior. Y le voy a preguntar, ¿por qué el paciente tiene alteración del sensorio? A ver, ¿qué complicaciones de la uremia puede alterar el sensorio? ¿Cuál es la causa de la alteración del sensorio? Primera pregunta. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación a la defensa de la enfermedad y crónica? Tenemos que leer una bolona. Con esta pregunta estamos, así como jugando, estamos conociendo más el tema. No es que por gusto le ponga, ¿no? Si no es para conocer más el tema, de una manera más ácima. ¿La uremia de la UTI primaria es la primera causa? No, básicamente son secundarias. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es hipertensión y diabetes mellitus, tipo 2. Pero de las dos diabetes mellitus, la que produce con más frecuencia, la uremia es la tipo 1, por si acaso. Solo que hay más tipo 2. ¿Los pacientes pueden ser asintomáticos con una función del 30%? No. Oigan, no. No. El 30% ya todos son asintomáticos. Casi todos son anémicos. La uremia es la fase más avanzada. O sea, que uremia no es aumento de la urea. La urea va aumentando ya desde la fase 2. Hay hipercalemia cuando el ciclado pre-rolular está entre 15 y 20. Esa sí es buena. Hipercalemia. Y hay hipercalemia. No, imagínate. La respuesta es la ley. Al final no iremos de hipercalemia. Bueno, ya tengo mi diagnóstico de clínico de ERC, mi diagnóstico clínico de síndrome de hipocrónico. Les pido urea y creatinina están aumentados. Ahora tengo que ver cuál es el grado de enfermedad anal crónica. Simplemente ustedes tienen su ayuda en su celular. Entran al calculador del CKDP. CKDP significa enfermedad anal crónica y estudios epidemiológicos. ¿Qué le va a pedir? Le va a pedir la creatinina. Le va a pedir la raza. ¿Y la edad? Le va a pedir la edad y la raza. Y la raza es negro o no negro. No sé si me habrá lo suena, ¿no? A negro o no negro. ¿Vosotros qué se ve? Y esos son los estadios rápidamente. En el estadio 1 no hay disminución de filtrado crónular. Pero sé que es el patínico. Y en el estadio 5 hay una disminución, pero severa de filtrado. A menos de 15. Esos pacientes ya están a punto de recibir diámenes. Y luego está estadio 2 en una disminución leve. Hasta 60. Estadio 3. Hasta 30. Y entre 15 a 29. Estadio 4. ¿A partir de cuándo empiezan las complicaciones? A partir del estadio 3. Y ya en el estadio 5 están todas. Todas las complicaciones. Ah, pero además de que tenemos la albúmina. Miren. Acá nos guiamos del filtrado crónular. Pero acá hacia la derecha está la albúmina. Cómo la albúmina, cuanto más rojo es el cuadrado, mayor riesgo cardiovascular. Mayor riesgo cardiovascular. Una mayor disminución de filtrado. Una mayor carga de proteínas. El paciente tiene mayor riesgo de molín por complicaciones cardiovasculares. De tal manera que podemos decir. ¿Para qué sirve la albúminuria? Que es un marcador de daño renal. Y también es un marcador de riesgo cardiovascular. Conozcan ese marcador de riesgo cardiovascular. Paciente diabético y hipertenso. Juntos los, la otra dos son más frecuentes. Tiene sepsis. Tal vez tenga una neumonía adquirida en la comunidad. A veces esa pregunta es interesante. Una vez le corté y le hice a los alumnos de semilogía. Y también otra vez. Y después van con su... Con su... Un folder como de 20 ojos para reclamar. Yo no leo. Hasta leyendo. Que me den un resumen. Y eso vamos a estar leyendo. Mira, esta pregunta es interesante. La puedo volver a formular. Y ya, con eso termine el libro de la clase. Segundo caso, clínico. Y a 20 minutos, y parte de eso. Y que está con una infección de fondo. Respiratorio. Potasio muy alto. ¿Qué? Potasio muy alto. Más de 7.5. Potasio muy alto. ¿Qué es bicarbonato disminuido? Menos de... ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 10. Menos de 10. Muy disminuido. pH bajo. Bajo. Menos de... 7.4. 7.2. Por lo menos. Uy, creatinas muy altas. ¿Qué es creatina muy alta? Más de 10. Miligramos por ese litro. ¿Qué es urea muy alta? Más de 200. Miligramos por ese litro. Y no se lo dice, ¿no? Pero ustedes tienen que conocerlo, ¿no? Acá hay que he hecho este caso clínico. No se lo dice, pero ustedes ya saben. Más o menos de qué están hablando. Y que no responde al tratamiento. Furocemia, seguramente bicarbonato también, y no responden. ¿Cuál es la alternativa? ¿A dónde va? Ariadne. 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 Si no responden, es Ariadne. Oh, bien. Ya, de ahí vamos a quedar. De acá le voy a dar un caso clínico, con el espíritu de la pregunta. Y listo. Estas son las dos preguntas. ¿Lo recuerden? ¿Lo recuerden? ¿Lo recuerden? ¿Lo recuerden? ¿Sí es tan fácil como la ven? no puede ser tan fácil y buscan 5 patas una más ¿cuál de las siguientes patologías es caos en crisis anal crónica básicamente por fármacos intersticiales ¿qué fármacos? aines, beta-atrámicos, antirromáticos impresión originaria de repetición impresión originaria de crónica no existe, ¿verdad? esa realidad es recurrente ¿a qué llamar crónica? se va repitiendo daño intersticial neofrolitina sensiostructiva ¿qué tipo de daño? tubular o renal me estoy quedando con dos tuberculosis renal y diabetes mellitus ¿cuál es básicamente biopribular? diabetes en cambio renal puede ser biopribular, claro pero también es puede ser ocasionar malformaciones adquiridas a lo largo de todas las vidas urinarias puede ser intersticial puede ser tubular esta de acá aquí un paciente con convulsiones se sospecha de convulsionó el paciente convulsionó ¿cuáles de esas alteraciones puede explicar una convulsión? ¿hipercalcemia? no ¿puede ser? no es más hipocalcemia hipoglicemia decapó hiponatremia también cuando es menos de 120 si es la hiponatremia aguda menos de 125 ya es severo ¿hipocalemia? no la respuesta es B B B 2 3 paciente de 45 años ¿cuáles de esas complicaciones para terminar? con hiponatremia de 116 con un solio en orina más de 20 ahora que estaba revisando las preguntas del examen del residente de un médico de 2018 esta pregunta viene por eso les digo esto es lo que van a encontrar prepárense bien african tienen medicina interna tienen cirugía en cada curso que dan vayan resolviendo esas preguntas en AMB de salud en el Centroamérica no se pierdan con las del MIR hay alumnos que son muy entusiastas saben lo del MIR ¿no? el examen de España son preguntas larguísimas y creen que con eso están perdiendo su tiempo esas son las preguntas que ustedes necesitan tiene hiponatremia 116 es severa un solio urinario más de 20 en el examen físico se encuentra edema o sea es una hiponatremia con un solio urinario más de 20 y además tiene edema ¿qué tipo hiponatremia se trata? ¿han hecho la clase hiponatremia? no, es tipo tipo hiponatremia por frecuencia la hiponatremia es hiposmolar y lo estoy pensando debe ser una hiposmolar cuando ya se dedica menos de 2.80 kilos por kilo y si tiene edema y si tiene edema es hipovolémico eubolémico o hipervolémico hipervolémico claro porque yo tengo hiponatremia hiposmolar hipervolémica severa sintomática todo es el senedosis sintomática y así es hipervolémica y tiene el solio urinario más de 20 ¿cuál puede ser la causa? renal ¿cuál puede ser renal? renal renal ¿dónde está? sí sí acá pero volviendo a plantear hiponatremia hiposmolar hipervolémica sintomática severa renal y ahí está el diagnóstico y si no tuviera edema podría ser una eubolémica ¿cuál es la causa una eubolémica? sí esa fue la pregunta recién de 200 tiene ya una nos faltaría siendo 99 en su preparación una más esa de vez es interesante estamos viendo en base a casos clínicos complicaciones después tenemos una pincelada es una mujer joven que tiene insuvencia renal crónica si ella tiene 24 años ¿cuál puede ser la causa? eso no es hipertensión ¿cuál será la causa? si 24 años llegó ya a una insuvencia renal crónica avanzada lenta puede ser una y si no tienen no tuviera les primaria las primarias las que no tienen causa y en el promedio cuál es la más frecuente la focal y cementaria probablemente tenga una aurora de fitis focal y cementaria ingresa por el martín se miren ya saben que tiene ARC ustedes están de guardia ya saben que tiene ya no se puede ARC por la fácil no la palina está rosa se dan cuenta que tiene y dermatosa ARC y está llegando con hipotensión pero miren cuando un paciente tiene hipotensión el simpático se activa y aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar la presión y sin embargo acá la frecuencia de intermedio llama la atención eso eso que está hablando de un disturbio autonómico eso está hablando de un disturbio autonómico que es hipotensión es por disturbio autonómico no por pérdida volumen y el pago muscular o sea que hay compromiso neuromuscular ya está ¿cuál es la complicación? ¿cuál es? hipercalemia ¿ah? ¿quién dijo hipercalemia? ¿quién dijo hipercalemia? ¿quién dijo? ¿para traerle un regalo a la próxima? ¿la doctora? ¿cómo te llamas doctora? Laura Laura la próxima vez te traigo un libro que te va a gustar excelente mi respeto para Laura ¿por qué? ¿por qué? si no se dan cuenta el paciente se les muere en sus narices entonces está preguntando ¿cuántos perros tiene? se muere el paciente una simología de verdad muy a medida que pasa el tiempo las historias tienen que ser más cortas ustedes como están aprendiendo las historias son más o menos luminosas porque a medida que pasa el tiempo las historias van a ser más cortas y eso definitivamente es una necesidad la hipotensión con radicar está indicando hipercalemia indicando una alteración en el sistema de conducción ese paciente va a dar una rima una rima ventricular hace virilación ventricular asistonia con coemorina y lo han sacado ¿por qué? porque la hipercalemia tiene una refusión cardíaca y también neuromuscular va a producir una dimensión de fuerza con flacidez así que me dice ¿cuál es la primera terapia? y eso no necesita más lo primero que tenemos que dar a este paciente es proteger su corazón para que no haga parro cardíaco ¿con qué protege su corazón? con glutonato de calcio eso es lo que tenemos que hacer y acá rapidito cómo vemos el estudio de ácido ácido también con un ejemplo ahí tienen los valores vamos a aplicar hay clínicamente creo que tienen pacientes con acidez metabólica la respiración es como hoy inspiración profunda inspiración rápida tendencia al sueño los pacientes con acidez metabólica pueden tener compromiso de sensorio y también hipotensión arterial primer paso vemos el pH ¿cómo está acá el pH? está disminuido 731 normal de 735 a 745 ¿cuál es mi conclusión? primera que tiene acidez paso 2 por ahí tiempo que si hay acidez ya tengo dos posibilidades dos posibilidades cuando aquí está acidez la disminución del pH es por disminución del numerador bicarbonato es acidosis metabólica en cambio cuando la acidez es por aumento del denominador PCO2 es una acidosis respiratómica bueno si usted ya lo conoce continuamos paso no está el paso 2 pero ¿cuál es el paso 2? ver lo podemos hacer siempre solucionamos cualquier inconveniente cualquier falla técnica nada paso 2 necesito ver lo que estaba acá necesito ver el bicarbonato el bicarbonato y el PCO2 esto necesito para ver cuál se correlaciona con la disminución del pH y ahí tenemos los valores ¿cuál se correlaciona? la disminución del bicarbonato que está en 16 o la disminución del PCO2 que está en 30 mi conclusión que es una acidosis metabólica si tengo una duda ¿cómo lo corroboró? viendo el exceso de base y el exceso de base lo normal es de menos 2 a más 2 en este caso tiene que estar negativo más negativo de menos 2 confirmado no hay duda eso es acidosis metabólicos paso 3 tengo que ver de qué tipo es si es con año gap aumentado o con año gap normal en una uremia ¿qué pueden encontrar? año gap aumentado o año gap normal en la uremia año gap aumentado ¿por qué? porque hay menor expresión de hidrogenial ¿qué es pero? una acidosis metabólica con año gap aumentado en el ejemplo ahí se ha calculado el año gap tiene 24 hasta acá eso lo que van a preguntar en el examen y hay que hacer sus cálculos hasta acá ¿qué tenemos? que es una acidosis metabólica descompensada con el año gap aumentado ¿y cuál puede ser la causa? cuando el año gap es aumentado ¿cuál? es una acidosis acidosis láctica uremia multiplicación por salicilante un dato que le diría a los alumnos de la sede cuando ustedes vean el haga y vean el año gap y le da la máquina si es más de 20 ya está el diagnóstico nada más dice que en el haga hay un año gap mayor de 20 ¿cuál es su diagnóstico? sin ver el pH sin ver el bicarbonato ¿cuál es el diagnóstico? acidosis metabólica símila después si quieren ver si hay distorio respiratorio aplican esta formulita bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2 para calcular el PC2 esperado en el caso del paciente está entre 30 a 34 ¿se acuerdan cuánto estaba su PC2? 30 30 30 entonces no hay distorio asociado porque cuando está por encima de lo esperado el PC2 medido es una acidosis respiratoria asociada y cuando está por debajo de lo esperado es una alcalosis respiratoria en este caso se dice que es un acidosis metabólica cuando el hombro ha tormentado simple ahora hay un quinto paso yo les obsequié creo que en cirugía general con aparatos respiratorios les obsequié unos deje como 300 para allí pero veo que no todos se utilizan deberían utilizar porque ¿dónde puede encontrar algo así de curado? necesitan buscar esas cosas que les faciliten la vida ya otro perdió su tiempo haciendo eso ustedes necesitan tiempo o no? ¿cómo no tengo tiempo? todos los días tengo el examen bueno tienen que buscarse literatura y ayudas memorias que les faciliten la cosa a ver de hiponatremia tienen una clase solamente lo siguiente que la hiponatremia en este caso sería hiposmolar calculo la normalidad 2 odios menos 2 entre 18 va a salir menos de 280 tengo una hiponatremia hiposmolar hiperbolémica ¿por qué? porque ha habido un momento del agua corporal total y del sodio corporal total a pelominio de agua acá hay dos flechas agua una flecha el sodio por eso le dicen hiponatremia hiperbolémica que usan con edema si es renal el sodio urinario va a ser mayor de 20 y la IRC si es hasta renal es misacaraca cirrosis y sino necrótico y el sodio urinario menor de 10 ¿listo? hacen el diagnóstico ¿cuál es el órgano blanco de hiponatremia? el cerebro va a ver trastorno del sensorio esto ya lo hemos visto en el caso de hipercalemia ya para terminar ¿qué puede encontrar en el CAG una hipercalemia? acá se ha agrupado un heliclado de hipercalemia cuando está entre 5.5 a 6.5 es leve de 6.5 a 7.5 moderado y como dijimos más de 7.5 y severo las alteraciones eletrocardiográficas van a estar en función de la severidad del hipercalemia ¿qué es lo primero que vamos a ver? ondas T picudas y estrechas la pregunta clásica de los exámenes es ¿cuál es la alteración eletrocardiográfica más precoz del hipercalemia? entonces marcarán ondas T picudas y estrechas a medida que va avanzando cuando es más de 6.5 hasta 7.5 se ensancha el QRS el QRS normal es hasta 0,10 segundos 2,40 y medio acá viene mucho más QRS ancho la onda T picuda más ancha ahí estoy viendo que es moderado y ya cuando es severo incluso más de 10 el potasio se fusiona la onda T se fusiona con el QRS y aparece en estas ondas sinusoidales en ese momento ya el paciente está en peligro de muerte aquí puede aparecer la cirilación auricular hace historia y ahí nomás queda el partido así que no hace nada eso le pasó a Maradona pero no por hipercalemia sino por exceso de cocaína y él hizo una cirilación apareció un garabato en el monitor y su médico de cabecero uruguayo lo salvó y dijo que mala hierba nunca muere tenemos esta es la última creo que es la última en un paciente con diferencia renal crónica ¿cuál de las antivas en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? una pregunta electrocardiograma ustedes cuando han hecho semilogía de carne vascular seguramente han podido tener las pinceladas de la estuola de café o no? bueno si no lo han hecho pues lo tienen que ir cuando estén de vacaciones vayan a los hospitales regresen como dice que regresen a la escena de clima busquen una guía hasta el cuarto de residentes de asistentes y que les enseñen a leer el electrocardiograma aprovechen porque creo que en su universidad no la van a enseñar a leer el café por acá ¿qué tenemos? ¿cuál no tiene relación con el hipercalemia? vamos a hacer una por otra cemento PR aumentado PR aumentado ese sería este PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda del QRS lo normal es de 5 cuadraditos como máximo 0,20 segundos eso se incrementa en intercalemia vamos a ver no lo he leído anterior lo otro onda T isoeléctrica o sea onda T plana no es hipocalemia onda T distribuida de amplitud eso sí lo hemos visto me olvidé de decirlo me olvidé de decirlo tiene cuando recorres está ancho la onda P se aplana eso es típico de hipercalemia y hay una hemotécnia un poco sensual no se incomoda en la chica en la medicina y hay que aprovechar todo lo necesario para recordar le digo con el mejor de las intenciones de la hemotécnia dice para recordar la T se para la T se para el CURRE-SE se echa no la P se echa y el CURRE-SE se abre sin comentario bueno acá onda P y que viene la prisión sí P se aprana onda U la onda U la onda U es para hipocalemia moderada CURRE-SE ensanchado también ¿qué me están preguntando? ¿cuál no hay ¿cuál no tiene relación? ¿cuál es el CURRE-SE onda P y mi línea sí onda T y sueléctrica no es PR prolongado puede ser así que acá tengo dos ¿cuál no puede ser respuesta? la onda U y la onda T y sueléctrica ¿cuál le parece más que o sea? onda P ¿cuál no puede ser? la U la T ¿cuál no puede ser? todo es posible ¿no? ¿cuál no puede ser posible? la T no pero si la T es una característica claro tiene que estar alta entonces esa de verdad no puede ser claro claro de que la U sí puede aparecer pero eso sería ¿cuál es la CURRE-SE para ahí? de que el agua es que puede ¿cómo va a tener la P ¿cuál?